Papirolas es un festival infantil y para adolescentes único en América Latina y una oportunidad para que los infantes y púberes hagan aprendizajes no formales. En 2012 conocerán la importancia de la naturaleza. Profesores y padres de familia opinan de los beneficios del festival. Es bueno para los niños para que interactúen y los temas que están dando este año son muy interesantes para ellos. Excelente porque estamos pasando por una situación muy difícil a nivel mundial y esto es para crear un poco de conciencia tanto a ellos como a los papás de ellos. Es algo recreativo para los niños, algo muy bonito que les dan a conocer muchísimas cosas. Con talleres sobre medio ambiente y tecnología, Papirolas continuará en Expo Guadalajara hasta el 20 de mayo. ¡Gracias!